Titán, la mayor luna de Saturno y una de las más singulares en el sistema solar, presenta una geografía intrigante que ha fascinado a los científicos. Las observaciones disponibles muestran que esta luna de aproximadamente 5.000 kilómetros de diámetro alberga extensos cuerpos de líquidos compuestos principalmente de metano y etano, tales como mares y ríos. Sin embargo, lo que ha llamado especialmente la atención son fenómenos transitorios conocidos como islas mágicas, que emergen temporalmente en la superficie de estos cuerpos líquidos oscuros, generando incertidumbre y debate entre los expertos desde su identificación en 2014. Un artículo publicado en la revista Geophysical Research Letters presenta una teoría que intenta arrojar luz sobre estas formaciones enigmáticas. Según Shinting Yu, científico planetario, las misteriosas estructuras son el resultado de una acumulación de materia orgánica sólida dispuesta en una configuración similar a un panal. Estas estructuras flotan en la superficie del mar hasta que finalmente se disuelven en él. Se sugiere que las islas podrían estar constituidas por moléculas congeladas de diversos compuestos orgánicos que se depositan desde la atmósfera. Los principales candidatos incluyen nitrilos, hidrocarburos con enlaces triples y benceno. Según el autor, es probable que la consistencia de estas estructuras se asemeje a la de un material poroso como la piedra pómez. El equipo de investigación liderado por Shinting Yu consideró las propiedades físicas conocidas de Titán para desarrollar un modelo hipotético sobre las plataformas observadas. Según este modelo, las islas mágicas parecen poco probables. Esto se debe a que el metano y el etano, presentes en los mares y lagos titanianos, confieren al líquido una baja tensión superficial. Esta característica intrínseca del fluido implica que la mayoría de los cuerpos sólidos no pueden flotar lo suficiente como para ser detectados por sondas y telescopios. Shinting Yu propone que las efímeras islas de Titán podrían funcionar de manera similar a los glaciares en la Tierra. Grandes fragmentos de compuestos orgánicos con una estructura porosa se acumulan y compactan en las costas de la Luna con el paso del tiempo. Eventualmente, llega un punto en el que la extensión del territorio se quiebra y el glaciar poroso comienza un viaje irreversible hacia los mares de hidrocarburos. Los tubos y agujeros presentes en su estructura permiten que la isla flote mientras el líquido se filtra gradualmente, llevándola finalmente a su desaparición. Además de la Tierra, Titán es el único cuerpo celeste conocido que aparentemente alberga líquidos en su superficie. Su atmósfera densa está principalmente compuesta por nitrógeno y metano. Astrónomos y biólogos están atentos a los avances relacionados con esta Luna ya que su composición lo convierte en uno de los principales candidatos para albergar vida en el Sistema Solar. Paradójicamente, a pesar de su potencial para la vida, Titán presenta un entorno extremadamente inhóspito. Según los datos más recientes, la temperatura en su superficie alcanza los menos 183 grados Celsius, mientras que la presión atmosférica es aproximadamente un 60% mayor que en la Tierra. El 14 de enero de 2005, la sonda Huygens realizó un histórico y único descenso a la superficie de Titán. Este evento permitió a la Agencia Espacial Europea obtener las primeras imágenes de su paisaje. Sin embargo, la Huygens dejó de funcionar apenas unas horas después de aterrizar en la Luna. Una vasta región en Europa, la Luna Helada de Júpiter, exhibe signos de actividad inusual. Esta área muestra características caóticas que podrían estar relacionadas con la posible presencia de agua líquida bajo la superficie del satélite. Los hallazgos de esta reciente observación, realizada mediante la sonda Juno, fueron publicados en la revista Advancing Earth and Space Science. Los científicos detectaron la actividad potencial en el espacio al comparar las imágenes capturadas por la unidad de referencia estelar, SRU, de la sonda Juno, con los datos recopilados durante la misión Galileo. Se observó un cambio en la morfología de una región en forma de ornitorrinco, en Europa, en ambas imágenes tomadas con una diferencia de 20 años. De acuerdo con los resultados obtenidos por el equipo del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, en la parte sur de la figura se observan dos grandes bloques de hielo que arrojan sombras sobre la superficie congelada. Aunque los cambios en la morfología son algo común en algunos planetas, la Luna ha sido conocida por mantener una morfología constante. Sin embargo, el caos inesperado que ha surgido en un lapso de dos décadas ha generado gran interés entre los científicos, ya que podría indicar una actividad marina activa. Según el informe, esta zona alterada en la superficie helada es única dentro de la región observada por la SRU y parece haber experimentado un proceso inusual en comparación con el terreno circundante. Esta no es la primera vez que se detecta actividad similar en Europa. La sonda Galileo exploró el sistema joviano hasta 2003 y durante su misión identificó al menos dos sitios donde bloques de hielo emergieron de manera repentina y alteraron su entorno. Estos tres eventos en la Luna de Júpiter están ubicados a lo largo de su ecuador y su única conexión aparente es una línea de fractura en la superficie. Los científicos advierten que los hallazgos no pueden ser considerados como evidencia concreta de un fenómeno específico. La única indicación de actividad en Europa es la sombra proyectada sobre su supuestamente lisa superficie. Sin embargo, la observación de regiones específicas donde la luz disminuye es un aspecto que será objeto de análisis en el futuro. Las sondas visitaron el satélite cuando éste estaba siendo iluminado por la luz reflejada de Júpiter en su máximo esplendor. Usando una metáfora, el análisis de Juno y Galileo fue comparable a observar una ciudad desde lo alto al mediodía donde no se espera que haya sombras proyectadas. El documento advierte que, hasta que se comprenda mejor el alcance global de estas características y el mecanismo de su formación, las implicaciones de estas correspondencias son inciertas. Además, debido a la limitada cobertura existente de Europa, es necesario tener precaución al interpretar estas curiosas unidades de caos bilobuladas. Actualmente, no es posible verificar la naturaleza de la actividad observada. Sin embargo, el trabajo de los investigadores ha marcado un objetivo para las sondas Clipper de la NASA y JUS de la ESA. Estas sondas llegarán al sistema joviano en unos años con el fin de investigar en profundidad las lunas de Júpiter y crear un mapa más preciso de su superficie. Europa, junto a Io, Ganímedes y Calisto, forma parte de los satélites galileanos, así denominados en honor al astrónomo Galileo Galilei, quien los descubrió en 1610. Europa es la luna más pequeña de este grupo y la sexta más cercana a Júpiter. A pesar de que la temperatura en su superficie desciende hasta los menos 223 grados centígrados y se encuentra a una distancia de 628 millones de kilómetros de la Tierra, es uno de los objetos celestes más estudiados debido a su potencial para albergar vida. En septiembre de 2023, el telescopio espacial James Webb detectó trazas de dióxido de carbono emanando de la superficie del satélite congelado. La hipótesis más aceptada sobre el origen de este gas sugiere que la corteza se fracturó, facilitando así un intercambio de material entre el océano subterráneo y la superficie. Hasta aquí el video de hoy. Gracias y no olvides de suscribirte. Hasta la próxima y un saludo grande.